¡Gol! 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 ¡Gol de Estudiantes! ¡Gol! La chance para Estudiantes, más Pereira. ¡Gol! Tiene que conectarla de nuevo, Arena. Se pierde la pelota. ¡Debate! ¡De nuevo! ¡Gol! Y yo aquí en Estudiantes. Ya por el 2006. ¡Bueno va Pereira! Y ahora Pereira, Candelo y Anderese, Candelo. Con Pierre Barrios. ¡Pereira! ¡Pereira, París y va! Gran movimiento de Facundo, Pereira. ¡Viene Miranda! ¡Pereira! ¡A ver qué se Facundo pasó! ¡Viene el gordo! ¡Viene Pereira! ¡Pereira está ahí! ¡Pereira, listo, Cañito! ¡Metió! ¡Infracción! ¡Ya la tiene otra vez Pereira! ¡Se mueve Fernández! ¡Paris y devolución de la pared! ¡Otra vez para Pereira! ¡Diga, David Fernández! ¡Se la roba en el medio! ¡El hombre de Estudiantes! ¡Este es Pereira! ¡Autor de la conquista del equipo de Buenos Aires! ¡Engancha! ¡Pasa bien! ¡Sigue Pereira! ¡Sigue Pereira! ¡Sigue Pereira! ¡Sabe, ¿no? Que dentro de 13 días ¡Vamos a estar todos de luto de nuevo, ¿no? ¡Sí, se lo va a cumplir un año! ¡Sigue Pereira! ¡Vamos a la pelota larga para que la punta de Facundo Pereira! ¡Se la llevó Virre Gordo! ¡Atención con esta! ¡No logró meter el hipósofo mistrado! ¡Conviene Estudiantes! ¡Por la derecha! ¡Ataja el Gordo Pereira! ¡A ver si llega el mono! ¡Mano a mano con Perdomo! ¡Se ha zurdo! ¡De Pereira! ¡Se metió dentro del área! ¡Sigue Cantero! ¡Entra en diagonal! ¡Jugá para Pereira! ¡Ojo que le pega! ¡Pereira! ¡Viene Pereira! ¡Falta contra él! ¡Viene Luznik! ¡Se defiende también Pereira para jugar por el sector izquierdo! ¡Engancha! ¡Viene Luznik! ¡Cerca por allí para jugar! ¡Cantero sigue Pereira! ¡Dale Calvo! ¡Viene Pereira! ¡Viene Gordo! ¡Pereira! ¡Vira Pereira! ¡Sigue el 10! ¡No lo preguntaste! ¡Qué valoridad! ¡Viene Pereira! ¡Va Facundo! ¡Va Pereira! ¡Aquí de Mallorca! ¡Pereira! ¡Fa Facundo! ¡Pasó! ¡Morre Pereira! ¡Sigue Pereira! ¡Punta al área! ¡El centro de Pereira! ¡Túnici! ¡Pereira! ¡A ver qué es Pereira! ¡Levanta la cabeza! ¡Ven con Pereira! ¡Giro! ¡Morre Pereira! ¡Pereira! ¡Cae Catrien! ¡Se levanta Catrien! ¡Pereira! ¡Y el rebote le va quedando a Pereira! ¡Venga! 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 ¡Pereira va! ¡Lo puede liquidar! ¡Este es Pereira! ¡Arriena es Pereira! ¡Fuera! ¡Va a cuatro! ¡Minervino abre con Pereira! ¡Puede ser el empate de esta! ¡Pereira! ¡Fuera! ¡Felicidad por derecha! ¡Centro que va a llegar! ¡Minervino por abajo! ¡La deja pasar Mallorca! ¡El remate! ¡Allí va Zarate! ¡Pereira! ¡Parici! ¡Pereira! ¡Y ahora! ¡Se apoyan con Minervino! ¡Parici! ¡El arquero! ¡Gonzábal! ¡La pide Parici! ¡Cantero la soltó para Pereira! ¡Va hasta el fondo Pereira! ¡Pereira! ¡Arena! ¡Centro de arena! ¡Pereira! ¡Señores! ¡Con ustedes la figura del encuentro! ¡36 minutos va Pereira! ¡El palo del arquero! ¡Qué cerquita! ¡Ahí está Pereira! ¡Castro! ¡Incita a reír! ¡Y la barriga final de Fatundo Pereira! ¡Tuyo Hilario! ¡Cantero estaban tomando al derece! ¡Pereira! ¡Le quedó atrás! ¡Se da vuelta a Pereira! ¡Pareció para Cantera! ¡Cantero! ¡Gol! ¡Ahora Miranda! ¡Miranda que va jugando hacia el izquierdo otra vez para Pereira! ¡Viene estudiando desde Canteros! ¡No puede salir en local! ¡Centro para Zaparana! ¡Gol! ¡Peluta que buscaba Acosta! ¡Lonardi! ¡Espera! ¡Lonardi! ¡Lonardi en el área! ¡Lonardi para ganarlo! ¡Gol! ¡La costa! No lo hizo, pero se lo entregó Acosta. ¡Excelente la jugada que vino desde el banco para estudiantes! ¡Ventar la Pereira! ¡Centro de Pereira! ¡Pelota que llega al área! ¡Zaparana! ¡Bol! ¡Otra vez con rentazo! ¡Jugando con Pereira que se mueve por todos lados! ¡Para encontrar contacto con la pelota! ¡Buen pase de cachetada! ¡Va para él! ¡Va para Facundo! ¡Jugada de primera con Abuela Arena! ¡Otra vez con Pereira! ¡A ver qué pasa en esta! ¡Buena pelota para Enzo Acosta! ¡Buenas declaraciones! ¡Tiene buen Zárate! ¡Y fue bien gordo! ¡Pereira! ¡A ver qué hace Pereira! ¡Pereira! ¡Viene para el cantero! ¡Viene para el cantero! ¡Está en el pate! ¡Va el cantero! ¡Defiene el cantero! ¡Miranda! ¡La deja de primera para Pereira! ¡Facundo Pereira soltó! ¡Mano a mano! ¡Se va corriendo París al gol! ¡Es un gol increíble! ¡El colibre! ¡Mano a mano! ¡Fuelco el short! ¡Y ahora se viene Pereira! ¡Buen rodeo del 10! ¡Marca Boasso! ¡Pereira mete para París! ¡Para que la domine París! ¡Pareira para Pereira! ¡Jugó muy bien para Camacho! ¡Salió! ¡Felco el fin! ¡Esto es Pereira! ¡Juega Pereira! ¡Buena bola! ¡Chance de París! ¡Ataque estudiantes! ¡Lo buscan a Pereira! ¡Buen pase! ¡Viene por la chica! ¡Y aquí en el borde! ¡Aparece por aquí Pereira! ¡Lo aguanta el 10! ¡Pereira! ¡Buen la bota para Cantero! ¡Puede controlar la pelota! ¡Colombine! ¡Pasó el borde! ¡A ver Pereira! ¡Ahora se Sánchez! ¡No está replegando cada vez más! ¡Está jugando cada vez más cerca de Monjor! ¡Pero! ¡Pero roba Pereira! ¡Ahí va! ¡Facundo Pereira! ¡A larga! ¡No! ¡Ya los 30! ¡Va Pereira! ¡Esperad! ¡Esperad que viene Pereira! ¡Pereira! ¡Bueno! ¡Tiene el gol París! ¡No está el primero! ¡Paris! ¡Increíble Sánchez! ¡Para Barrio! ¡Después! ¡Se viene Fernández! ¡A ver qué 20! ¡Licieron el 2-1! ¡Viene Pereira por la izquierda! ¡Vendrá el centro! ¡Engancha Maga! ¡Pasó Pereira! ¡Metió el centro! ¡Pasado! Una vez más el número siguiente por el sector izquierdo ¡Juega para Pereira! ¡Pasó Pereira! ¡De largo Beluche! ¡Va Estudiantes al centro! ¡Al segundo palo! ¡Sale Vigo! ¡Y así está Pereira! ¡Otra vez! ¡El otro al pie! ¡Espera Luque Ramírez! ¡Pereira! ¡Escove Camilo Anillo! ¡Fue a reza de fondo! ¡El centro es bajo! Al final ¡Impresionante nuevamente! ¡Vega que se convierte en la figura del partido! ¡Por la del primer tiempo y por esta! ¡Cinco más se juegan! ¡Cinco más! ¡El centro de Pereira! ¡Vení! ¡San Martins a Juan y le quedo a Pereira! ¡Pereira que la pincha el segundo palo y el cabezazo! ¡No vale!